Coctel primavera. Primero, una onza de granadina. Agregamos hielos. Yo tengo estos que son... ...con plástico comestible. Cinco. Siguen dos onzas de pisco. Una onza y media de jugo de naranja. Y, por último, una onza de jugo de piña. Y, por último, una onza de jugo de piña. También pueden decorar con una rodaja de naranja o... cereza. ...y, por supuesto, una onza de jugo de naranja. ...y, por último, una onza de jugo de piña. Y, por último, una onza de jugo de gira de navidad.